hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de mariamatarres.com ahora vamos a una vez ya compramos el dominio vamos a configurarlo el dominio y alojamiento ya lo compramos ahora vamos a configurar el blog si tú no lo has comprado depende de este tutorial sin haberlo comprado vas a ir a mariamatarres.com slash o diagonal blogging escribir eso arriba y te va a llevar a esta página y aquí vas a seguir las instrucciones del tutorial que voy a escribir abajo en el área de descripción en el vídeo en youtube y si estás viendo este vídeo dentro de la academia de tirarte sin miedo es el tutorial anterior entonces ya habiendo hecho esa parte de adquirir el dominio de alojamiento vas a entrar a tu cuenta de godaddy y vas a ir a donde dice web hosting ahí vas a ir donde dice new cpanel y vas a dar setup va a escoger el dominio usualmente es uno solo pero si ya era cliente anterior de godaddy vas a escoger entonces el dominio que quieres trabajar en este caso en uno solo y le vas a decir en qué área tú estás luego vas a crear luego aquí vas a crear un usuario y una contraseña para el cpanel debes de seguir las instrucciones que te dan aquí que te dicen que sea de estos caracteres que empiece con una letra que solamente sean minúsculas que sea única ves si es las reglas que en cada área te dan las reglas y para el password también ok ahora hazlo una vez llegas a esta pantalla le vas a decir que sí luego de haber entrado los datos en la pantalla anterior le das continuar y te lleva a esta pantalla aquí le vas a decir que sí que quieres un website de wordpress y aquí nuevamente vas a crear un usuario con una contraseña ahora ya está configurándose y ya está listo Ahora ya puedes trabajar con tu blog. Le das aquí clic a empezar y te va a llevar al área de atrás, al back office de tu blog y de GoDaddy. Aquí te dice que tuviste todo e hiciste todo con éxito. Le vas a dar Build Website. Aquí está mandando la información, enviando la información de un lado a otro. Y te va a salir el creador, el wizard, el programa que tiene WordPress para que empieces a crear el blog. Aquí, este es el programa que tiene WordPress para ayudarte a configurar el blog ya con WordPress. Le vas a dar Empezar. Aquí vas a escoger la industria. Y entonces le das Continuar. Aquí vas a poner tu correo. Segúrate de poner bien tu correo porque ahí es donde te vas a conectar con WordPress. Y le das Continuar. Ahora te va a decir que escojas el tema que tú quieres usar. Puedes escoger cualquier tema. La cosa es en el momento salir de esa configuración para ya luego dentro de WordPress, WordPress, dentro de tu blog, puedes cambiar el tema. O sea, que coge el primero e instáralo para que entonces ya puedas salir de esta sección y movernos entonces a trabajar con el blog. Ya luego de que haces esto, puedes ir a WordPress Baby dentro de la academia. Tírate sin miedo. WordPress Baby. Y ahí ya te tocaría empezar con este tutorial, cambiar el lenguaje. Ya puedes empezar con estos acá. Ya pasamos a esta etapa. Ya entonces aquí tienes el blog. Lo que vas a hacer es cerrar aquí la X. Y ya estás en la oficina virtual detrás de tu blog. Bienvenido. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo tutorial.